Os quería contar algunos datos sobre la Super Bowl Hoy supuestamente iba a nevar y mirad que cielo azul tenemos Es cuando muchos días seguidos son así Y así se queda la mermelada, ¿veis? Ya hemos llegado al parquecito este que hay al lado del agua Y la he puesto en otro sitio, os lo voy a enseñar Justo mirad lo que tengo enfrente Dos horas, dos horas y media Tenemos que estar ahí Os quería contar algunos datos sobre la Super Bowl Porque celebrándose hoy me parece que es una oportunidad Para contaros uno de los eventos más importantes del año Es el segundo día del año En el que más comida y más gente se junta Para celebrar después de Hacienda Gracia O sea, Hacienda Gracia el día 1 y la Super Bowl el día 2 Ni navidades ni historia La Super Bowl, un partido de fútbol Esto se lleva celebrando desde 1967 Y al principio se llamaba como NFL, AFL World Championship La gente decía que como de cara al marketing Que no tenía gancho En plan que decía lo que era el evento Pero que no tenía gancho Entonces a un hombre se le ocurrió Inspirándose en el juguete de uno de sus hijos Que se llamaba Super Bowl De B-A-L-L Superpelota Dijo en plan la Super Bowl Que es B-O-W-L El caso es que durante cuatro años De forma legal o profesional Como fuese se le seguía llamando de esa manera Y a los cuatro años Porque la gente en la calle lo llamaba Super Bowl Ya empezaron a imprimir los tickets Las entradas, el merchandising, todo Con el término Super Bowl Es la retransmisión televisiva más importante Y más vista del año en todo el país Tanto es así que los anuncios que vemos Retransmitidos durante el partido Llegan a costar una media de cuatro millones y medio Por treinta segundos Y según la estadística Un 41% de la gente que ve el anuncio Luego vuelve a buscarlo en internet Para verlo de nuevo Las entradas son carísimas La media de lo más barato está en cuatro mil dólares Pero hay entradas hasta por setenta y cinco mil dólares Otro dato súper interesante Es que el lunes siguiente a la Super Bowl Un 100% de los americanos Se reporta como enfermo en el trabajo Y también uno de los días En los que más accidentes de tráfico hay Se debe al alcoholismo Y para terminar Los que mejor parados salen Obviamente son los jugadores Porque ganen o pierdan Tienen un bonus extra en el sueldo Los que pierden Tienen un bonus de cuarenta y nueve mil dólares Y los que ganan Tienen un bonus de noventa y dos mil dólares Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo 2 de febrero Son exactamente las 11 y 8 de la mañana Y aunque podía ser perfectamente eso Que un domingo que te levantas tarde Estás haciendo tortitas Pues efectivamente estamos haciendo tortitas Pero ayer nos acostamos a las 3 de la mañana Editando el vídeo Y no es culpa del vídeo Es culpa mía que decidí ir al plan con Cristina Guiño Con los demás españoles Porque sí Porque para una vez que hay jarana Y para una vez que hay jarana con españoles Pues no me la quería perder Y esta mañana me he levantado a las 8 Para terminar el vídeo Y ya lo conseguí subir Entonces me he levantado Me he lavo la cara Me he lavo los dientes Me he puesto crema Y digo voy a abrir este vlog Porque hoy es el día de la Super Bowl Y vamos a celebrarlo en casa de Simrín Y eso nos hace ilusión ir a celebrarlo Con Simrín y sus amigos Así que nada Me parecía interesante grabarlo Para que vosotros lo veáis Y también para guardarlo a nosotros de recuerdo Hoy supuestamente iba a nevar Y mirad que cielo azul tenemos No sé de dónde ha salido este cielo Pero ya que nos lo ha regalado Dios, el hombre del tiempo O quien sea Pues vamos a salir a disfrutar algún rato Me voy a levantar Y voy a preparar los cafés ¿Con qué la has hecho, Pau? Le he echado leche de almendras Le he echado levadura Huevo Y le faltan ingredientes No sé, yo no estaba Y veo que tienes ahí azúcar de coco Muy bien ¿Quieres que hagan mermelada? Con los frutos rojos Lo meto en el microondas un poco ¿Sí? Para la crema de cacahuete Para hacer la mermelada Pongo un poco de chía Frutos rojos Y aquí un poco de agua Lo mezclo todo y al microondas Y una vez que está así Veis que hay un poco de agua Con la semilla y esto Lo meto en el microondas Uno, no sé exactamente Lo voy controlando Se va espesando Y se queda como mermelada Y así se queda la mermelada ¿Veis? Que bueno, ahora está como súper caliente Tenía que haberlo hecho antes Para que se enfriara un poco Pero se queda súper espesa Si queréis endulzarla Podéis ponerle un poco de miel O de sirope de ágave o algo Luego pongo un pegote Y me encanta la mezcla De crema de cacahuete O crema de algo Con la mermelada Yo ahora mismo le estoy poniendo Esta que os la enseñé Creo que hace un par de vlogs Y ya está Este es el resultado final Nos acabamos de vestir Y me he puesto este mono Que me compré en las rebajas Que está súper arrugado Porque lo acabo de quitar Del tenderete Y nada, es así Largo hasta abajo Me he puesto también las zapatillas Que me regaló Pau Que todavía no las he estrenado Y nada, este es el look del día Cómoda No muy calentica Creo que hace bastante frío En la calle Pero bueno, ahora me pondré Abrigo encima Y bolso Y listo Ya estoy en la calle Estoy esperando a ver Si baja Pau Estoy con Gigi A ver si consigo que haga pipí Que he bajado yo antes Porque me ha escrito siempre Que estaba volviendo Dejo el cup a su casa Y me ha dicho ¿Te importa bajarte? Y me coges un café del lobby Y justo estábamos Para salir de casa O sea, yo tenía hasta el abrigo puesto Digo, sí, no te preocupes Bajo, te lo doy Ya te veo Y le pregunto Necesitaba ayuda Por eso Porque nos ha invitado a nosotros Y ha invitado también a más gente Digo, si necesitaba ayuda Para limpiar o algo Me ha dicho Que ya lo tenía todo listo Que iba a ducharse Y no sé qué Se nos ha hecho bastante tarde Porque justo cuando íbamos A salir de casa Ya te digo Teníamos los abrigos puestos y todo Y ya está aquí Pau Ha llamado mi familia Y entonces hemos estado hablando con ellos Y nada Aquí está Pau Y nada Vamos ahora a dar el paseíto Supongo que llegaremos a comprar algo Para llevar a casa de Simrín Dos horas Dos horas y media Tenemos que estar ahí Estamos caminando por el centro Y hemos decidido que vamos a ir Al borde del agua Como el waterfront A pasear por ahí Porque no sé Está como muy bonito Salvo si es verano Siempre lo vemos como súper blanco Súper gris Y hoy que está el cielo azul Y que hay como otra luz En la ciudad Nos apetece mucho verlo Y pasear por ahí Y ya está Se nota un montón Que hace buen tiempo Porque está al césar Todo el mundo en la calle Hay gente en la calle La ciudad tiene otro color No es cierto El normal Es la luz Es diferente Aunque hace un frío Frío Chicago Dice así como súper seco Se le clava un poco la cara Yo no llevo guantes Llevo todo el rato Las manos En los bolsillos Y Pau va con los guantes Y cuando muchos días seguidos Son así de grises O así de lluvia Es como muy triste Es que te afecta Yo creo que lo que te dicen aquí De la vitamina D Que tome suplementos Yo al principio como que lo ignoré un poco Pero sí que Este año sí que igual lo he notado Que me levanto O sea no sé si tiene sentido Pero estoy más cansado No creo que me falta algo Igual es eso Comprar un suplemento de esos iría bien Sí, es que cuando Pau llegó al trabajo Le dijeron que tomase los suplementos Y que si querían que se comprase Un reloj despertador De estos que simulan la salida del sol Como para ver el sol No sé Pero tampoco tiene mucho sentido Porque vea el sol como te amanece Y ya está ¿No? Sí, no sé exactamente Bien para qué sirve No sé si desprenden algún tipo de vitamina De esas lámparas ¿Qué va a desprender? No tengo ni nada más De una pregunta idea Bueno El caso Estamos llegando ya Justo mirad lo que tengo enfrente Que es como muy bonito Solamente nos falta cruzar el mercado Y ya estaremos Pero desde aquí Mirad que vista más bonita Ya hemos llegado al parquecito este Que hay al lado del agua Y mirad que solazo Está muy agustito No hay tanto viento como yo pensaba Mirad que vista más bonita Por aquí tenemos el Space Middle Y por aquí delante Que no veo está el sol Acabamos de estar en una playa Y nada Ya nos estamos subiendo Para cruzar otra vez a la ciudad Que son las dos y algo Y tenemos que llegar hasta casa Y justamente a las tres Vamos a casa de Simrín Pero no sé Me ha encantado venir hasta aquí ¿Eh, Pau? Sí Está muy agustito Lo que te ha dicho el sol La dicha ahora sensación Esa de estar con frío Pero que nada frío Porque el sol te calienta Aquí cuando hace frío Hace frío y punto Y eso es que mucha gente Mirad esto con las bicis Había gente paseando Un montón de gente con los perros también Hemos llegado a Whole Foods Porque hemos decidido Que vamos a llevar queso Y eso Hemos cogido tres quesos Y ahora vamos a coger Unas chips y unos crackers Y de aquí le hemos directo a casa Dejamos a Gigi Y ya nos vamos para esto También estamos pensando Que nosotros no hemos comido a mediodía Ellos han comido a su mediodía americano Y Simrín nos ha dicho Que van a hacer como snacks Entonces para ellos Como un snack Mientras ven el partido Pero no Yo les digo no, Pau Igual deberíamos comer algo aquí Aunque sean Whole Foods De lo que tienen preparado Porque yo tengo hambre Tengo hambre de comer Yo no tengo hambre de snack Se puede ser más buena que Gigi En el supermercado Mira como se porta Que va como un bebé Guapa Mirad como está el supermercado De gente comprando para la Super Bowl Casi todo el mundo lleva guacamole y chips Y tienen todo En plan cervezas en oferta Y como en primer lugar Para que la gente las ve Y las lleve Para el partido Acabamos de dejar a Gigi Y ya estamos yendo a casa de Simrín Vamos un poco tarde Pero es que eso Entre que hemos parado en el Whole Foods Que al final no hemos comido ni nada Porque se nos iba a hacer todavía más tarde Así que bueno Hemos comprado los quesos Y cuatro cosillas Y eso es lo que comeremos Y luego pues cenaremos en casa antes O no sé bien cómo nos organizaremos Pero lo de comer No era buena idea Porque había que dejar a Gigi Y ahí vamos un poco Bueno el tiempo pillado Ya vamos seguramente ahí Grabé bastante poco Porque me da vergüenza No me da mucha vergüenza Delante de Simrín Ya visteis que en los vlogs Me agrabe un montón delante de ella Pero delante de los amigos sí Y tampoco sé en plan Si la gente quiere salir o no Así que bueno No sé si grabaré con la cámara O grabaré con el teléfono Pero seguramente nos veamos Después del partido Ya llevamos un rato en casa Hemos estado poniendo una lavadora Doblando trapos que teníamos que doblar Pau va a estar trasplantando Una planta que se nos estaba poniendo mal Y pensamos que era Porque ella no tenía suficiente espacio Lo único que hizo Que poner ese cuenco Ya encima de la mesita rosa Nos parecía como que se quedaba La planta muy alta Entonces he cambiado la mesa Y la he puesto en otro sitio Os lo voy a enseñar Este macetero que compramos Hace un par de semanas Gigi ¿Qué pasa? Y he puesto la mesita esta Aquí donde tenía el árbol de Navidad He puesto la lámpara encima Pero no sé si me convence He puesto esos libros ahí Que me parece que esto se queda Como muy vacío Pero bueno por ahora Se va a quedar así No sé si no lo hemos pasado De lo de la Super Bowl Menos mal que no hemos comido antes Porque es que los americanos Cuando dicen snacks Es que no te puedes fiar Porque había tanta comida Al principio hemos llegado Y había poquilla Yo he preparado los quesos Los he puesto ahí Al lado de como unas verduras Que había para ir mojando En la mesa tenían el típico Dip este de cebolla Que sale en la película De cariño encogido a los niños Hay un bol de patata Y al lado un bol de un dip Para mojar la patata Y era de cebolla Pues no sabéis que rico estaba Lo habían hecho casero Estaba súper rico Con unos bocaditos Rellenos de queso También muy rico Han traído un banana bread Buenísimo Unos dulces Que hemos preguntado De dónde eran Porque estaban muy buenos Y han dicho que de la panadería De Whole Foods No sé Cada uno ha traído cosas Y la verdad es que estaba Todo súper rico Y lo que más me ha gustado Porque el partido en sí Ni siquiera lo entiendo Han sido las actuaciones De Shakira Y de Jennifer Lopez Que es que había un montón de veces Porque también me decían Que se le ponían la piel de gallina Me recordaban las canciones A mi infancia En plan la del mundial O alguna muy 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 antigua De Shakira Que es que yo que sé Estaba todavía en el colegio De Jennifer Lopez Ha sido como muy No sé Me he acordado de muchas cosas Me he emocionado muchas veces De esto que me daba vergüenza Porque se me ponía el nudo aquí Quería llorar de la ilusión Y luego el espectáculo que han dado Se me ha parecido brutal Y nada Ya no creo que hagamos nada más hoy No vamos a hacer ni nada Porque hemos estado picoteando Todo el rato No es que hayamos comido De un tirón Pero hemos estado picoteando Todo el rato Así que nada Creo que voy a cerrar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Este vídeo conmigo Que os hayan parecido interesantes Los datos que os he contado De la Super Bowl Y antes de despedirme Os pido que me deis un super like Que suscribáis al canal Por favor, por favor, por favor Y nada más Yo mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!